¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Abrir la bloqueada! ¡Gracias! ¡Los! ¡Sol! ¡Los! ¡Gracias! ¡No te levantes! ¡Gracias! 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 ¡Digón! ¡Digón! ¡Bolchón! ¡Córal en el lugar de sol! ¡Lean a la saída azul! ¡Suscríbete! 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 ¡Halas aire azul! ¡Rordo! ¡Mierda! ¡No! ¡Mierda! ¡Debe estar lejos de la cuerda! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡Va a cortar las cuerdas! ¡No! 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 ¡No pueden! ¡No podemos hacer que nos escuche! ¡Tenemos intentarlo! ¡No! ¡Haré lo que pueda, pero tenemos que acabar con esto, Nadia! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No te levantes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!